...el rey de los mares. Ahora soy yo la reina de todo el océano. ¡Tontos insignificantes! Ariel, usa tu cola sobre las botellas rojas para vencer a Úrsula. ¡Suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video